Un día como hoy, 21 de noviembre, Judas Maccabeo reconstruye el Templo de Jerusalén. En Roma es electo Papa Antero, Eduardo I de Inglaterra asciende al trono. Se realiza el primer vuelo del globo aerostático. Carolina del Norte es admitida como Estado de la Unión Americana. Fundación del Aston Villa. Se crea el forógrafo de Thomas Edison. Finaliza la Guerra de los Mil Días con victoria de los conservadores. Albert Einstein publica el artículo La enercia de un cuerpo. Depende de su contenido energético. En el mar Egeo se hunde el Britannic. La bandera de Estonia es adoptada oficialmente. En Irlanda ocurre el Domingo Sangriento. Se funda la Universidad de Oriente. Estados Unidos le vuelve la isla de Okinawa a Japón. Lanzamiento de la consola Super Nintendo en Japón. Ocurre un atentado contra el ministro de Industria del Líbano, Pierre Gamayel. Inician las protestas en Ucrania contra el presidente Víctor Yanukovych. En Colombia ocurren las protestas contra el presidente Iván Duque. En Chile se realiza la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Hoy es Día Mundial del Reciclaje del Aire Puro, Día Mundial de la Espina Bífida, Día Mundial de la Televisión, Día Mundial del Vestido, Día de la Enfermera en Argentina y Día del Estudiante Universitario en Venezuela.